En la cuarentena, el Estado tendría que implementar más medidas de soporte para así aminorar el golpe en la economía familiar de los peruanos, pues de lo contrario, un alto porcentaje de la población podría pasar de ser clase media a clase pobre. 21% de los 32 millones de peruanos son pobres. O sea, si multiplicas 21 por 32, son seis y pico millones de peruanos pobres. No pobres, pero vulnerables en el sentido que un shock de este tipo que estamos viviendo hoy día lo conviertes en pobre. Esos sesos son más o menos el 30% de la población peruana. O sea, ahí estás hablando de 9 millones. De los 17 millones de trabajadores de nuestro país, tan solo 5 millones son dependientes formales, es decir, trabajan para el sector público o las empresas privadas. Se encuentran en planilla y cuentan con todos los beneficios que exige la ley. Pero hay 12 millones que no tienen beneficios. El 85% de ellos, es decir, aproximadamente 10 millones, son trabajadores independientes como taxistas, gasfiteros, trabajadoras del hogar por horas y ambulantes. Pero hay también 2 millones de trabajadores que son dependientes de estos informales. Este segundo grupo son los que más riesgo corren y necesitan de la ayuda del Estado. Si el gobierno quiere fijar un ingreso mínimo a los pobres y a los que están vulnerables, tiene que estar hablando casi por el 50% de la población peruana. La Cámara de Comercio de Lima llevó a cabo un estudio con respecto a cuánto tiempo de cuarentena podrían resistir las empresas privadas del Perú, cumpliendo con el pago de sus planillas, sus proveedores y sus deudas. Tan solo el 6% podría sobrevivir a una cuarentena de 60 días, el 2% 45 días, el 25% 30 días, el 44% 15 días y el 23% tan solo 7 días. Esta realidad podría generar que un gran porcentaje de la población se quede sin empleo. Si las empresas quiebran, entonces la reactivación de la economía peruana va a ser mucho más dura y va a tomar mucho más tiempo, obviamente. Va a haber menos salarios, menos empleo, o sea, va a haber menos ingresos, menos recaudación tributaria para el gobierno, en que simplemente el gobierno va a tener que endeudarse más, asumir más deuda externa e interna para poder financiar su hogar. Pero esta no es la única preocupación, pues con tan solo 15 días de cuarentena, el Producto Bruto Interno del país decaerá significativamente. Estos 15 días de cuarentena le han costado al Perú, a la economía peruana, alrededor del 4% del PBI anual. ¿Cuánto es eso? Alrededor de 9.000 millones de dólares ha costado estos 15 días de cuarentena. De ampliarse a 30 días, la situación sería aún más preocupante, pues pasaríamos de perder 4 puntos del PBI a perder 8. Este año la economía peruana va a crecer cero o va a decrecer, así de simple. El mundo está peor, el mundo probablemente crezca a menos 2, menos 3%. El mundo entero se encuentra golpeado económicamente por la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19. Pero si nos quedamos en casa y logramos controlar su propagación dentro de nuestro país lo antes posible, las consecuencias económicas serán menores. Así es, una crisis general que afectará no solo al Perú, sino al mundo.